El Partido Popular ganó las elecciones. Es, reitero, el ganador de las elecciones, el que tiene el respaldo del grupo parlamentario con mayor número de diputados y a quien le corresponde, por lo tanto, liderar y tener la responsabilidad, porque se la han dado los españoles, de conformar y de trabajar para conformar la estabilidad que dé gobernabilidad a nuestro país. Bien, es cierto que le corresponde al jefe del Estado ser quien haga esa propuesta y, por tanto, será él quien determine esa circunstancia. Hemos ganado las elecciones, tenemos el respaldo del grupo parlamentario mayoritario, asumimos esa responsabilidad y vamos a seguir insistiendo y siendo muy persistentes en la necesidad de que al frente del Gobierno de España esté quien ha ganado y quien puede dar a España la moderación, la estabilidad y la gobernabilidad que España merece. Si todos esos mensajes de que Feijó se lo merece, teniendo en cuenta que la Constitución no dice en su artículo 99 que el rey tenga que designar a la lista más votada, no lo concreta, no se podría entender como una medida de presión al jefe del Estado. Y que hay un perdedor, esto es evidente. Aquí hay alguien que se presentaba a la reelección, se presentaba cuatro años después y ha perdido las elecciones. Esta es la realidad. Mire, yo lo que creo es que esta carta lo que demuestra es una falta de respeto absoluto a los españoles. La carta se la enviaba el presidente del partido que ha ganado las elecciones. El presidente del partido de la primera fuerza política en España. Y por lo tanto, como perdedor y segunda fuerza política, como secretario general del Partido Socialista, debiera reconocer ese resultado y mantener un mínimo de respeto parlamentario e institucional a quien ha ganado las elecciones. ¿Qué opina de las críticas del electorado, de su electorado, que no entiende ahora que de querer derrogar el sanchismo se intente pactar con él? Mire, nosotros estamos gestionando un resultado electoral. Y en este sentido, lo que nosotros estamos planteando, y nuestro electorado lo entiende perfectamente, es el objetivo de conseguir y garantizar a España la gobernabilidad. Si ustedes están dispuestos o no a hablar con Junts para hacer posible la investidura de Feijo. Gracias. Y en relación a la pregunta que me hace sobre Junts, esa cuestión no se encuentra sobre la mesa y por tanto no tenemos nada más que decir. Si están dispuestos a hablar con ellos, porque el sábado Pedro Royán dijo que sí estaban dispuestos a hablar dentro del marco de la Constitución y hoy Alejandro Fernández ha descartado esa posibilidad. Quería preguntarle si están dispuestos a hablar con ellos. Mire, yo le vuelvo a reiterar. Esa cuestión no se encuentra sobre la mesa. No ha estado ni está sobre la mesa. Y le vuelvo a reiterar. Nosotros somos un partido serio, un partido predecible y un partido previsible. Por lo tanto, nuestro planteamiento de la estabilidad, la moderación y la gobernabilidad no está precisamente en esas líneas. Gracias. 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 Gracias.